El mundo de la belleza se vio sacudido por un impactante caso de violencia en noviembre de 2014, cuando María José Alvarado, Misonduras 2014, y su hermana Sofía Trinidad, fueron encontradas muertas a orillas de un río. La noticia fue confirmada por el jefe de la policía del país, Leandro Osorio, quien afirmó que los cuerpos encontrados eran de las dos mujeres desaparecidas una semana antes. El responsable del crimen resultó ser el cuñado de las víctimas, quien confesó haberlas matado en un arranque de celos durante una fiesta familiar. Las jóvenes fueron asesinadas de manera brutal, con varios impactos de bala y enterradas en una fosa clandestina en la propiedad del asesino. El hecho generó un gran revuelo en el mundo de la belleza y en la sociedad hondureña, que ya enfrentaba altos índices de violencia de género. El caso de Misonduras 2014 y su hermana sigue siendo recordado como un trágico ejemplo de la violencia que aún enfrentan las mujeres en muchos países del mundo.